Si te gustan las tragamonedas llenas de símbolos tradicionales de frutas, pero también disfrutas de gráficos avanzados, entonces tenemos el juego perfecto para ti. Las máquinas llenas de frutas, campanas doradas y siete rojos han existido desde que aparecieron los primeros juegos de casino hace más de 100 años. El tiempo y la tecnología han pasado, y este juego, 27 Wins, es un ejemplo de vanguardia del género. ¡Vamos a verlo! En 27 Wins, solo necesitas ver los símbolos coincidentes en cualquier lugar de los tres rodillos para ganar. En 27 Wins, las cerezas suelen ser los símbolos que pagan menos. Si ves cerezas en los carretes, ganas 20 monedas, que es el mismo premio por conseguir naranjas o limones. Las campanas doradas y los siete rojos pagan 300 monedas cada uno cuando se ven en los tres carretes de la máquina. Todos los juegos de EGT vienen con una función progresiva de Jackpot Cards. El valor de estos premios mayores aumenta como un porcentaje de todas las apuestas colocadas. La ronda se otorga aleatoriamente una vez que se pagan las ganancias de un giro. Cuando lo obtengas, el juego cambiará de los carretes a una cuadrícula de 12 cartas boca abajo. Seleccionalas en cualquier orden. Y una vez que tengas tres del mismo palo, el premio mayor correspondiente será tuyo. A pesar de la variedad de temas y estilos que puedas imaginar, los juegos clásicos basados en frutas como 27 Wins siguen siendo muy populares. Este juego tiene baja volatilidad y es posible que no veas pagos masivos con mucha frecuencia. Pero no tendrás que esperar demasiado entre los giros ganadores de premios. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir antes que nadie todo lo que Caliente Casino tiene para ti. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!